¿Quién viene? Señor Alcantarilla Bésima agonía Julius Marvesol ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Visiones panorámicas Dentro de mochilas Volando por el aire P-E-L-U-S-A-S Aparatos viejos riegos, suciedad en el ambiente P-E-L-U-S-A-S Un círculo de imágenes al margen de los memes P-E-L-U-S-A-S Manando con el alma en la muerte y en los genes P-E-L-U-S-A-S Sonando en vinilo en tu cap o en casete P-E-L-U-S-A-S Conectados por el neta que está dentro de los cables P-E-L-U-S-A-S Flotando entre el medidor de gestos de frecuencia P-E-L-U-S-A-S En estantes y encimeras hasta bolsos papeleras P-E-L-U-S-A-S Acumulado en rincones, armarios y colchones Música 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 Pelusa, oleada, estampida Para el delite La lucha Del día a día Sobreviviendo Pelusa, oleada, estampida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Válvulas. Gracias. 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 Un saludo cordial para todos nuestros oyentes deseándoles muchos éxitos en sus cosechas. Gracias. 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 Y bien por el camino, quien tiene las palabras, quien habla en el silencio, no se escucha Si no estamos atentos y todo está caliente, el núcleo tiene brazos Yo creo en ti, en ellos, en esos que crean impulsos infantiles De no ver siempre lo que se espera, y nos miramos, no conocemos En alguna otra parte se comprende, un principio, el ideal es diferente Y donde está la gracia si no existe respeto, la educación, el conocimiento Aquellos que nos hacen libres, más libres somos, siendo más conscientes de ellos Más conscientes de ellos Señor Esperanto, en las primeras luces, comunicándonos con el interior Arte Van denudando su cuerpo Van Van denudando su cuerpo Van Van denudando su cuerpo Van Desalojando el bidón con gritos sueltos Van Transitan novedades del Parti Chispea Van Marginadas heterodoxas Su empuje es el miedo Síntoma Elástico Plasma Del encuentro es el sopetón Al destino en alto No quiero escuchar, ser honesta Estoy en el banco del barranco arrancando pieles muertas Ruedan las salidas, sal y veo Cayo al despertar por dentro y río No me queda otra que saltar en frío Biosfera Biosfera, esféricas, caen los cortes rítmicos Supo ese buffet de energía del placer Placenta con absenta rompe trompas de cremines Enfilan, adelantan el esfumato El perfil no se reconocidas Vienen a porro, están conmigo Levantan las cortinas, mientras máquinas, máquinas Con quinquen se agravan cantas El camino es oportuno, yo con ellos soy la lanza Lanzamientos en vareta El cielo está encapotao Adopto formas de color de amor dorado Adopto formas de color de amor dorado Adopto formas de color de amor dorado Van desalojando el vino Desalojándolo Van desalojándolo Desalojándolo Van Metes máquina, máquina Metes máquina, máquina Con quinquen se agravan cantas Agravan Yo con ellos soy la lanza Contigo sí la lanza Lanzamientos en vareta El cielo está encapotao Adopto formas de color de amor dorado Criadas por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen Criadas por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen Música Van desalojando el vino Van desalojándolo Desalojándolo Van desalojándolo Van desalojando el vino Mentes máquina, máquina Con quinquen Con quinquen se agravan lanzas El camino es oportuno Yo con ellos soy la lanza Lanzamientos en vareta El cielo está encapotao El cielo está encapotao El cielo está encapotao El cielo está encapotao Unidos en este plano La conducción del vino Música Pelusas Entre montañas de barro, malva, tinando el cielo Pilando barba de gato, en el balcón espera Carta, carta, harta, harta, carta, harta, harta De la línea que no existe les separa Timbra el vibro del libre librero Vinilo entre entradas, entre marañas de pelo gato Os cojo de un puñao que me tiráis del pelo Y miro por debajo del pasado Las pisadas de barro seco, hecho líquido rojo Que mal me sale por dentro y me siento descontenta Sin rayos de sol, cambiando amor por mora Porque me sobra sin medirlo, con un metro reboso Y me escuece esta cultura que con rap poesía Desemboca la boca destrezando Un brazo marinero, lleno de huecos que se hicieron Pa' estirar como el grito de algodón Como un lazo tierno Film, así, ¿me entiendes? Entenderá el 28 de cartón o de madera O como sea que era Dermi enlatando volcanes de arroz tostado Se encuentra desencontrado Escribiendo en el espejo, echando vao Una señal futura, ya la siento Ya la siento en el tejado El cielo raso está meao Su mueda envuelve a la ánima tétrica Famélica, avisa hirviendo la emergencia La gente sinérgica en magenta Cortinas hervidas con aro, aromático y presencia Ven, 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 ven Sube al tranco, bebe el millón Llorar de alegría Los personajes tienen un tenderete montao Suenan la avería, suena, suena, susurrea Arropada sensación, casi vestida de amapola Enrollada en el aire Entre puntas de subida Otras eran plantadas por ellos Dice la voz de Noff Que me suena, que me suena, que me suena Haberte visto, me convertiste en paloma mensajera Te buscaba Tengo una ojera balanceada Te esperaba Seguía con la mirada La estrella verde la miraba Mientras pelaba Y el llorón se contentaba Lloraban y les llamaban Pero de sus lamentos La montaña solo les devolvía el eco Y al tocarla alegremente La montaña se abrió en seguida Y el señor Un circulo Un circulo Minigal Un cycle Un circulo Un circulo ... Waking We're Under the darkness Escape Under the darkness Escape Under the darkness ¡Suscríbete al canal! 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 Entre tu mundo idealistas ya cansinos Muy cancinos, intereoculto entre tu mundo y te alista ya cancinos Muy cancinos, intereoculto, perusa, intereoculto, intereoculto Intereoculto Ina de Trogo, sa-spoon Enfujes el miedo Síntoma delástico Plasma de la Sma del encuentro, esópedón Decirlo en alto No quiero escuchar, ser honesta Estoy en el banco de barranco Arrancando pilas muertas Ruedan la saliva, salivé Cayo al despertar por dentro el río No me queda otra que saltar en frío Obvio, esfera, esférica, hasta el oscuro y rítmico Tu voz es perfecta, energía del placer, placenta con absenta, rompe trompas y cremes Energías pa' viajar donde tú quieras Enfilan, adelantan, esfumato, el perfil no sé reconocidas, vienen a poro, están conmigo Levantan las cortinas, mentes maquina, maquina, coniques agravan ganas El camino es oportuno, yo con ellos soy la lanza, lanzamientos en vareta El cielo está encapotado, adopto formas de color de amor dorado Crías por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro Crías por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro Crías por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro Van desalojando el vidón con gritos sueltos Van, van desalojando el vidón Mentes máquina, máquina con quien que se agravan granza El camino es oportuno, yo con ello soy la lanza Lanzamientos en vareta, cielo está encapotado Opto formas de color de amor dorado, cría Por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen Todo esto ha sido raro Van desnudando sus cuerpos, van Van desnudando sus cuerpos, van Desalojando el vidón con gritos sueltos Van desalojando el vidón con gritos sueltos Me desmaquina, máquina, levanta las cortinas Me desmaquina, máquina, con quien que se agrada enganza El camino es oportuno, yo con ellos soy la lanza Lanzamiento se embareza Lanzamiento se embareza Lanzamiento se embareza Doble J ámbulo Sintonizando con el alma Visiones panorámicas Pelusa Visiones panorámicas Diferente nos mostramos Visiones panorámicas Pelusa Visiones panorámicas Pelusa Visiones panorámicas Visiones panorámicas Visiones panorámicas Diferente nos mostramos Pelusa Pelusa Visiones panorámicas Visiones panorámicas Vierta Diferente nos mostramos end nación Vierta Vierta Visita Vierta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.